Se instala la sesión inaugural para la presentación de los integrantes para la administración 2014-2019. De acuerdo al artículo 317 de la ley del COTAG, reiterando mi compromiso de seguir trabajando con ustedes y para ustedes, y también darles gracias por haberme permitido contar con un hermoso equipo. Uniremos esfuerzos y todos los conseguiremos. Quisiera recordarles el compromiso que yo hice en época de campaña. Entre ellas, la construcción de la unidad educativa, la construcción del parque central. También se está gestionando y estamos adquiriendo ya el terreno para la construcción del parque. ¿Por qué? Porque sabemos que el parque que tenemos aquí en el centro no es público, es privado. Es un terreno que pertenece a la curia, en la cual no podemos intervenir como gobierno local. En el tema del mantenimiento vial, a lo mejor ustedes estarán hasta molestos con esta administración al conocer la situación en la que se encuentran nuestras vías de la parroquia. También, hace rato estaba conversando con el arquitecto Bayron Pinos, gerente del cuadro estratégico, y decía que hasta cuándo esperamos la tercera fase del adoquinado dentro de la parroquia. El proyecto del cementerio, como lo habíamos dicho. También estamos ya avanzando con los estudios del alcantarillado del centro parroquial. Creo que desde el gobierno provincial nos ofrecieron un tractor agrador. Creo que también, señor alcalde, desde el municipio también. Y nosotros, nuestro compromiso ha sido gestionar, gestionar cualquiera de las instituciones. No importa dónde venga, lo importante es que venga. Prometen ustedes, ante Dios, y ante nuestra parroquia, prometen ustedes, denodadamente, honrada, sana y justamente, seguir laburando para el desarrollo de este pueblo. Si así lo hacen, que la patria os premie, que la parroquia os premie, o ella os demande. Declaramos posicionadas en esta responsabilidad de la Junta Parroquial de San Gerardo. Reiterar mi compromiso para trabajar conjuntamente con todos y cada uno de ustedes, por todos los adultos mayores, por los jóvenes de nuestra parroquia, por todos los niños. Ahora, también, pido seguir apoyando a todos, para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Ustedes nos conocen y por ello confiaron en nosotros, depositando su voto a nuestro favor. No los vamos a defraudar. Poniendo a vuestra disposición todo mi empeño, mis ganas, y al equipo de la Junta Parroquial, preparado para sacar adelante esta parroquia, olvidando las diferencias políticas. Decirles que el camino que se avizora por este nuevo periodo quizá no será fácil, porque el quehacer político te genera un desgaste propio, y obviamente siempre habrá descontentos, pero lo importante es que el deber cumplido, que ustedes sepan hacer, con honradez, con transparencia y con absoluta participación ciudadana. Hagamos los llamados de atención a tiempo. No esperemos que los fracasos o que los errores persistan. No seamos mudos testigos de un fracaso. El camino hasta aquí no ha sido fácil. Fue lleno de dificultades, aunque también repleto de alegrías. El reto es crear ojalá más fuentes de trabajo, junto a sus hijos, junto a la familia, y quedarse orgullosos de su tierra, trabajando y obteniendo el pan de cada día. Que eso, Dios, que eso, las leyes, que eso, nuestro compromiso, que eso, nuestro afán diario, se traduzca en el bienestar de nuestra sociedad. Queremos cada vez recordarles que nosotros, pues somos trabajadores de ustedes. Ustedes nos pusieron acá para que hagamos el servicio a través de nuestro trabajo. Y para eso estamos acá.